Y con este tema, le damos un saludo a todos los amigos de Tocop de México, gracias por el apoyo paisanos, y esto es Juan de Dios, Jesús de la Vida. Volaron las amarillas, a la andia de los nopales, volaron las amarillas, a la andia de los nopales, ya no bajaran alegres, los magaros cardenales, ya no bajaran alegres, los magaros cardenales. Volaron las amarillas, volaron o volverá, volaron las amarillas, volaron o volverá. Y el mundo es lo que me queda, que de mí se acordará Y el mundo es lo que me queda, que de mí se acordará Y arriba todo el tiempo guerrero A ver los paisanos Parejito, parejito Y así se disfruta, paisano Y así se disfruta, que de mí se acordará Y así se disfruta, que de mí se acordará Las amarillas volaron, se llevaron el amor Las amarillas volaron, se llevaron el amor Y así se disfruta, que de mí se acordará Y así se disfruta, que de mí se acordará ¡Eso! ¡Vamos! ¡No quedamos! 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 Y el mundo es lo que me queda, que de mí se acordará Y el mundo es lo que me queda, que de mí se acordará ¡No quedamos! ¡No quedamos! ¡No quedamos! ¡No quedamos! que el amor las amarillas volaron se llevaron que el amor volaron esos cañas se llevaron que el amor que el amor y eso cuando ellos pichos de cabeza pichos de cabeza pichos de cabeza pichos de cabeza pichos de cabeza